Hoy os voy a hablar de las partes guays de los trendy topic de las bosses de las jefazas del sistema nervioso que son las neuronas de las cuales ya os expliqué en un vídeo anterior que tenemos un montón tenemos en el cerebro adulto hasta 86 mil millones de neuronas que son un montón fíjate tú qué cabeza tengo yo enorme y además es que claro podría ser hasta un problema porque tenemos cerebros tan grandes que las neuronas que son unos tipos celulares pues a veces están muy lejos unas de otras pero aún así son capaces de comunicarse ¿sabéis por qué? porque son celulares ¿eh? este es el chiste bueno este viene con el juego de palabras la principal característica lo que distingue sobre todo las neuronas es su capacidad de captar información y transmitirla en forma de impulsos eléctricos para ello las neuronas tienen una morfología especial muy característica tenemos un cuerpo de la neurona que se denomina zona soma del cual sale un montón de ramificaciones estas ramificaciones se llaman dendritas y tienen la función de captar la información son un poco pues como las antenas de comunicación que cogen la información o los cotillas ¿no? que están siempre a ver qué es lo que está pasando y estas dendritas cogen toda la información y la llevan al cuerpo de la neurona o soma donde la neurona procesa esta información tiene toda la maquinaria celular y en el caso de que sea necesario emite información a otra célula esto lo hace a través de una prolongación que sale del soma y que se denomina axón y es una prolongación que tiene una longitud muy variable que puede ir desde apenas 0,1 milímetros hasta unos dos metros que eso es más de mi altura el axón es una prolongación que tiene un extremo en el extremo del axón llega el impulso nervioso y algo muy interesante es el hecho de que este impulso nervioso el axón no llega a físicamente tocar la célula a la cual quiere comunicar la información entonces si no llega a haber un contacto físico cómo se llega a transmitir esta información desde el extremo del axón a la nueva célula para explicaros cómo se produce esta comunicación entre la acción y la célula que tiene que recibir la información sin que haya contacto físico en neurocosas hemos tirado la casa por la ventana y me he traído nuestro propio axón que lo tenemos aquí y esta es el axón que llega hasta el extremo del axón simbolizando los neurotransmisores que están dentro de la punta del axón tenemos este vaso con agua entonces lo que ocurre es que cuando se produce desde el cuerpo de la neurona un impulso eléctrico este viaja por el extremo de la zona y cuando llega pues libera los neurotransmisores a la célula que tener que recibir la información y claro según el neurotransmisor que emitas porque no tiene por qué emitir siempre agua poder emitir enviar otro tipo de líquidos y cómo reaccione la célula que recibe el neurotransmisor porque puede haber células que digan me gusta mojar mi reacción así para arriba y otras que pues pues no tampoco les guste mucho todas estas variables permiten una gran complejidad en la comunicación y en la información de redes neuronales lo cual hace del cerebro esta máquina tan compleja que es un poco jaleo de entender la verdad para ser francos no es un lleva trabajo pero los neurocientíficos poco a poco vamos avanzando y además vamos aprendiendo y vamos desmitificando algunas figuras de la neurociencia como por ejemplo cuando ramón y cajal descubrió estos puntos de comunicación esta sinapsis las definió como los besos de las mariposas y esto ya hemos visto que en verdad no es así que en verdad ni besos ni nada esto es más bien un chorrazo neuroquímico que te echan aquí a la cara y luego pues ni te llaman ni te dan un abrazo ni te echan una toalla y luego no te saludan por la calle ni nada ¿Esto puede ser?